Estamos de regreso en Cable Noticias para contarles que en la playa sur de Santo Domingo se presentó ante la comunidad la brigada de adiestramiento canino de la PDI, quienes con tres ejemplares de la raza Labrador delitaron a los visitantes y sobre todo a los más pequeños, con importante función que desarrolle esta unidad de la Policía de Investigaciones de Chile. Esta unidad se encuentra junto a la avanzada de la PDI que llegó al litoral central en esta época estival y su base de operaciones en la comuna del Quisco, donde está realizando trabajo de prevención y acercamiento a la comunidad. Es así como el instructor de la brigada de adiestramiento canino de la PDI fue señalando a los asistentes las distintas actividades que realiza esta unidad y fue explicando las diversas funciones que desarrolla tanto en misiones operativas como docentes. En todo el litoral central estamos haciendo trabajo de prevención, de acercamiento a la comunidad y también trabajo preventivo del control antinarcótico. Le damos duro ahora en este trabajo de verano por el bien de las personas, pero también es un trabajo como brigada canina que se efectúa durante todo el año, el cuidado, la mantención y también mantener a nuestros perros operativos. En las misiones operativas se destaca el control antidroga y ser apoyo de las labores preventivas como asimismo prestar apoyo técnico, en las labores de búsqueda de cadáveres en los casos de catástrofes minerales y en investigaciones por homicidio, entre otras importantes funciones. El trabajo, el control, la socialización, control de vehículos, efectivamente estamos haciendo eso en la zona y en las demás avanzadas también. Los ejemplares tenemos como base el quisco, pero estamos a disposición de toda la avanzada conforme a los requerimientos. Si ustedes nos piden hoy, se coordina y estamos acá nuevamente. Los oficiales policiales entregaron además información, educación y prevención en relación a la detección de sustancias prohibidas y cómo los ejemplares trabajan en dicha detección. Hace mismo se presentó el balé folclórico municipal, donde realizaron cuadros en Latinoamérica y en la zona central del país, donde el público presente en dicha actividad se ha deleitado con los jóvenes talentos del balé.